¿A quién? A la Odilia A la Odilia ¿Aña Juana le permite esos cuchimbos? Sí Ahorita le estaba diciendo Usted solo se come ahí No puedo comer pelle Estaba diciendo Mejor andaba a comprar pelle Yo te dije mañana Por ayer algo que le dio 10 que chale Le contentó ¿Por 10 baras? Sí Ah la tuba Chismoso ¿Ale usted Nora? ¿Por qué no la ve? Ah la tuba Hoy si le digo para las velas Ya sabes que Nora Voy a estar hablando Vaya Nora ¿Por qué no hablen frente va? No le voy a llegar hasta dentro Chismoso ¿Pero por qué están peleando? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué? A mí mismo me está diciendo ¿Qué le dijo Cume? Yo estaba tocando la china Que no sé qué ¿Así le dijo Cume? Sí ¿Estabas tocando la china? No hay nada que ver Dije que andaba abrazando a la china Es que mira fe Allá está Allá estaban ellas ¿Viste? Y hasta allá estaba Por ahí Yo no estaba hasta allá No aquí estaba jugando con Robin ¿Tú ves? Ah pero ¿Aquí está pasando? ¿Qué? No funciona No bien 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 Por eso está brava Antón la Juana Sí Yo creo que por eso es Fíjate Saber que el hijo Cume dio No No pero mira por lo que tiene Más que todo a la vista Más que todo siento yo Fíjate Fíjate que sí ha de ser por eso Que a la Juana piensa lo Sí Y abeja Y si a la par Mira el meros a la vista Mira la cara Si mira cómo se le pone ahí Solo para que guache ahí Ahí se le paró el cachigli Bien Cuchín Por eso la Juana se te queda viendo un ojo Como la Juana Y que fuera lo bueno Ah la Macle No está chingando de tuas Ah la son Te voy a acostar yo a caerlo La Macle Por tu culpa está peleando la Juana con Cuchín Hombre usted tiene espíritu Más espíritu que yo ¿Cómo está? Si Cuchín va a divertirte Está bien ¿Ve? ¿Quién tiene sus ojos? Sí Y por eso estaba maliada la Juana Es que está Tan bien Que solo conviene Ya me está quitando un pedazo No vamos a mal Bien Pero la Juana Casi no es celosa Para que latan mucho Mira el Wheeler Cómo está bien A ver a ver Milo comiendo arena Mira Ambre Tira el pobre Ah Cosa la Wendy Mira 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 Cosa la Wendy Mira Mira Milo Tenía abrazada a la Odilia Ah Milo Tenía abrazada a la Odilia Ah Para que me dio cuenta O sea la Wendy Ah Mira hasta como tiembla Dice mira A la Wendy así le gustan Puros menores No va ¿Todo lo como? Ah Nada que ver con usted Ah Usted es una amiga Dice Pasajera Como un pajarito Alguien a la Odilia Usted está abrazando A Milo dice la Wendy ¿Quién? La Wendy Sí va Están ¿Y por quién está peleando con la Odilia? Creo que sí Porque la vió que Cuchín estaba bañando con usted Y yo creo que Es por usted No es por la china Lo que pasa Porque estaban a la par Bien Lo que pasa que creo que Cuchín le tocó las nalgas a usted cuando estaban bañando Pero o sea no fue por quien es No fue intencional No fue intencional Si le tocó las nalgas a ver Va que sí Que fue Sentí que pasó la mano así Ah Entonces sí Bien dice solo sintió la mano que pasó por ahí Pero no sintió dice Porque fue un accidente Por el agua Fue un accidente va ¿Verdad que el Choja se le fue a parar las nalgas a cada pierna usted va? A mí Si él se hubiera metido en mis piernas por Dios que sabe que A la mujer no le gusta eso mire Usted debe ser respetado le va a decir Ajá Ya no lo voy a Uno puede platicar con las personas pero Cuando están grabando no quiere acercar Si pero si es celosa Ya no me lo voy a acercar a él también Si cuando estaba grabando Ahí está Me agarra la mano ve Ahí está Vaya agárra Pero si la mujer es celosa tal vez me va a maltratar No me caso le va a quitar la mano ve Es que si yo le hubiera agarrado la mano a Cuchín Ajá Así Así ve Puede ser de amistad Ahí está normal va Ahí está Pero si aparte que yo le estuviera agarrando otras cosas fuera diferente Pero como le hacía que le quedaba bien no me lo la comía ya Miren patrón Miren patrón como hacía Patrón vivo en mitad de Carlos Marisco que feo No puede Se cansó Se cansó Se cansó por los ojos Está alejando la juana con Cuchín porque andaba a nadar junto con la Odilia Y Cúmes Y Cúmes Celosa estaba porque me tocó las nalgas Y Cúmes Vea que el agua locura está aventando a uno Cúmes Cuchín pero así le tomas las nalgas ve Cúmes Vení Vos querés gente a la Juana que por eso estaba brava dice Vení El loco se hace ahorita Ah si me escuché que dijo que Verá que ella me estaba haciendo cara verdad Ajá Que por gusto vino la Juana que ni se metió ni un rato al agua Mira yo le pedí una a la Cúmes ¿Qué? Es que es Esa buena Que le dijiste a la Juana vos dice Cuchín o querés algo con ella o que dice Ahí está Ahí está Hasta allá Porque ella se trae su propia amargura y así no es Es tóxica pero no se desahoga Ajá Y en la casa Mira ahorita que a mi Dije que yo le metí ¿Quién fue que le dijo ese Cúmes va? A mi me está metiendo Hoy no te dan cena por Cúmes No yo le dije que ¿Quieres saber que le va a hacer la pobre mujer a él? Ajá y le das comida o que hoy no le das comida anoche Lo va a dejar dormir en el suelo ¿Saben quién fue el que dijo? Pero no me acuerdo quién fue el que habló y que dijo ¿Saben quién? ¿Saben quién dijo? No me acuerdo muchachas Así mera neta Dijo La Juana yo no sé por qué cela a la Odi con Cuchín Y por qué a la Wendy no la cela con Cuchín Y andan siempre juntos Y bromean va Y bromean juntos La abraza usted Si dijeron Wendy La abraza La abraza Ay si no hago que es cierto Cuchín es maliado Mira La vez pasada estaba hablando del burro que anda de la mujer Padre y Padre y Padre y Miguel Y huele ese Ahhhh Ahhhh Vaya Cuchín O sea que Pues si O sea que vos la otra le estabas hablando mal del burro que llevaba su mujer Yo últimamente a Cuchín no le ha gustado que le digan nada Nada va a vos Eso es lo que no le ha gustado No me ha dado cuenta Yo la traigo sin permiso O sea que 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 yo la traigo sin permiso O sea de ese día depende de mi Por eso el me tiene amigo O sea si yo mira Si el más que todo yo no le sirviera nada Y no le cuadra eso Pues que me bote va De ahí es lo contrario Nadie es indispensable camarada Hoy estamos aquí Mañana estamos por allá Y así vamos sucesivamente Y yo me acerque con él Y yo no le estoy diciendo ni mierda Y conmigo le esta agarrando el vato Lo que pasa es que Pelón le dijo a Cuchín Que yo me maleo O sea que el se enoja cuando yo traigo a mi mujer Y él ahorita trajo a la Juana Le dijo Pelón Pero yo no le dije nada A ver también porque Wilker le dijo algo así Cuchín trajo a la mujer Porque es familiar de la Kelly A Ley pero joven es él Porque la Kelly es cuña de la Juana Entonces a Ley ¿Qué le dijo al Pelón? Bien pero ella es más porque vive con el hermano Ahí está Son puras suñas porque ella vive con el hermano de la Kelly Va y ella vivió con su hermano Vivió Ahorita ella no vive Pero tiene mi sobrino Así es A Ley Cuchín le pudo haber dicho el patrón Mire me voy a llevar a mi mujer ¿Por qué? Porque también son familiar con la Kelly También no hay ningún problema Ajá pero vamos al punto Pero vamos al punto Mire Pelora Eso es que está Vamos al punto De que uno le estoy diciendo Ni madre es aquel va Para que aquel agarre contra mí Yo le estoy diciendo nada más Pero como ya ven que ustedes han dicho Si Ustedes han dicho Por la verdad que no podemos pelar la cara Y el que aguante que la toca Y el que no es tu pedo Que se vaya a ahogar a llegar al mar Allá hasta el mar solo gana para llevárselo uno hasta el rincón Si no vamos a hacer un manchero que le dé un ancla Que la van a entrar a medio mar Sí A mi y tu a mejor este vivo Vivo grabar grabar las guanas Y escucha que están peleando Vivo Estaban peleando Y vi que estaban alejando La guana si es bien enojada Es celosa Es celosa Es celosa Yo veo que uno quiere que tirar su ganado Si más que todo No confía en lo que tiene Que se hable y listo no? No Solo bañano que estaban bañanas Si solo bañano que estaba Si solo bañano que estaba Porque no se va a meter usted como los otros Hasta lo hondo le dije yo porque no puedo nadar me dijo si o no me dijo así vaya solo eso no le dije vámonos allá a esconder solitos nosotros vaya para que se enojara le hubiera dicho que le iba a enseñar a nadar ahí si tal vez se verá enojado mejor por chingas lo hubiera dicho ahí si se verá enojado pero simplemente delante de él solo me le acerque se verá enojado todos se van a ir deportados solita ella se va mira ya que está yendo vamos a ir todos se van deportados si no pásame la plaga de descargarlos tiene leche le va a cuajar la sangre y va a tener poca sangre mira una mosca ahí hay una mosca va a quitársela no porque ahí si tal vez me va a agarrar del pelo no se fue al baño se fue al baño se fue al baño se fue a parar con tarjeta la pregunta es bueno para que allá si se fue aquí no en el aquel que tiene segundo nivel si se fue aquí se fue al baño si no quiero la granizada pásamela para acá yo solo gano estoy aquí no le pida la granizada porque ya vio como es la mujer y ahora si yo le hubiera pedido la granizada y yo no porque yo con cuchín ella se da cuenta que cuando yo tengo ella se lo tiene para que usted comparte con cuchín pues si ahí está hoy por mi mañana yo simplemente simplemente solo le hablé es que mira es que yo la camarillo pero donde están y es que la Juana no sabe que don Guicho no puede ver a Cuchín pero es que mire porque dijo que el cuerpo le andaría que mujer le va a gustar que le ande coqueteando al marido mire yo le puedo decir esto cuando hemos salido algún cuchillo no quiere ir con la chaca es que coquetear y hablar es diferente pero cuando Marcos ha llevado a la mujer Marcos no se despega de ella pero parece que la estuviera soltando ella si pero mire pues Marcos lo había hecho se ha sentado a la par de ella pero verá que le habla y no lo vea con nadie por eso para evitar eso pero viene aquí le va de verga solo hace un pego de él usted con la hay que tener un respeto no? es la parte de que soca mira pues ahí tiene derecho porque es legal ustedes son los que inventan como andaba es cierto inventa y dice como andaba ella te vio wey ella te vio ella te vio le pregúntale vas a ver ahí estaba yo parado a la par y solo así se comiendo que pucha caña Juana ni me habló nada más así se le queda viendo como que Juana a ver que se le va a meter no lo que pasa es que él le habló a ella a ver cuando ella estaba parada jugando con Haroldito no se que le dijo no se va a ir a meter al agua pues no se que le dijo él a ella no le dijo y cuantos años llevas con ella Pacuchín con tu esposa pregunto nada más nueve años doce años doce años a lo largo de ese tiempo vos le has hecho un fiel lo más de algo entonces porque ella es muy solo va porque te celan dos si pero así la conociste vos entonces si comprende entonces si así la conoció hacele huevo hacele gana ahora si no la conociste de la nada porque no pero el punto escuchiste que es mucho puede querer uno pero mi huevo así tampoco yo miro que vos te haces de la mancha depende de como viva uno otro hombre cada cinco de sus parejas vos mira por tu pareja yo miro que te valga madre a vos yo para el video nada más para que salga de la pinta vamos a ver este se parece ahí para allá espera la verga lo que te pase te lo voy a hacer en pocas palabras el video dice Marcos y aquella vez cuando no le acepto el casamiento la mujer ahí ya está llegando ah bueno ah bueno pero te lo propuse a una mujer digna que no está chupando ni encantina encantina a quien le quede el saco que se lo ponga lo que está diciendo la nora es verdad quien es uno que cuando está no están grabando ahí si bien que le habla vaya Dios vaya Dios están grabando si no le hablan vaya Dios vaya cuchillo vaya pero mira pero si vos sabes de que tu mujer es herosa no deberías de hablar mueran hasta la cámara hasta la costilla quiero uno puede ser amistad a que si se acuerda que es pero mira como es la juana esto porque con la china la vez pasada tuvo claus también que quiero con la china no le pongo la pisa a la juana va que puta madre me cansé me cansé que manda de la casa bochi gato puro mejor mirate tu cara todo aquí mira el robo carajo ese pellejo se te va a caer ese pellejo se te va a caer es que la juana por si es celosa pero como yo acabo de conocer a cuchillo y otra vez ya no le voy a hablar es mejor si mira la mansa paloma pero descuide se va a ver el descuido Odilia va a ver si no le va a dejar ir no le arrima el arroz le va a dejar ir el dedo así como le ha ido la china la china no va a ver lo que queda viendo se va a echar agua mucha mira mira la gente que esta en la panas no hace nada ay dios mio le tengo la panas el resto de día en los carros se lo dice y no a que a ver me llega la china la china va a tener miedo o la china va a hacer cuchillo ya porque hay muchos clavos no es que solo que uno ya ahorita ya sabe uno yo lo que digo mira el peor estaba donde el peor estaba donde desde ese día que tuve que dijeron que es para andar en chingadera pero ustedes me dijeron que es muy personal se lo hagan cuando le enseñaron la foto cuando le enseñaron la foto cuando le enseñaron la foto que comenzaba a iiii comenzó a chingar para que voy a andar que comiencen a chingar en frente a mi amigo ni hablarle ni que usted me toque no me dije por eso cuchillo me habla casi porque yo le dije que no le hablaba usted le puso las reglas que ya no le hablaban ni que ya no la toque porque primero la tocaba verdad y de ahí se hace con la par de su mujer se hace la lanza la sombría la sombría la dejaron sembrado hasta que dijeron sombría la sombría porque si no se la va a meter a la china se la mete bien y no que ve con la sombría hasta le tiró yo estaba hundiendo la sombría solo porque la sombría estaba de portería y toda la paz a usted también